Música Amén 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 Nos invita a velar A permanecer despiertos Vivos, activos Comprometidos Con un rundo claro Y no equivocado Nos encaminamos Hacia Belén Se ve la estrella en el horizonte La cueva Ahora toca dejarse prender Por la vela del primer domingo Que nos impulsa A no caminar En la oscuridad Y en el ensueño sino en la senda, en la búsqueda y en el encuentro. Por eso, rezamos juntos, Señor Jesús, tu gloria viento, que se viena a los sueños de la oscuridad, y a la gloria, 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 a la gloria. En mi acción de gracias a Dios, os tengo siempre presentes, por la gracia de Dios, que os ha dado el Cristo de su vida. Pues por él, habéis sido enriquecidos en todo, en el hablar, en el hablar y en el saber, porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no cae el rey del mundo, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con el fin. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús. Señor, palabra es eterna, en ella esperaré. Esa barrera se depende de la presencia del Señor, pues son las oscilidades también en las que andamos con nosotros, Los sueños en los que nos refugiamos para que... ...los símbolos, pero siempre, siempre, nos vamos a encontrarnos con el Señor que se va a entregar a nosotros en el pan y en el fin. Que se van a convertir en el cuerpo y la sangre en Jesús. Así es, pues vamos a entrar muy a Dios. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifices estos dones con la evolución de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dando de gracia a tu canción y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, como el cáliz y andas de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos de Dios. Amén. 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 gracias porque nos ha servido de servir de tus deseos. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo nos pregue en la vida a cuanto participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, ascendida en toda la tierra y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida importada. Y con el Papa, benedicto, por nuestro Víctor Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarán a su pertención por la capital. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que han muerto en tu misericordia. Mítelos contemplar a los de tu rostro. De misericordia en todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y de tus apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de tu tiempo, merezcaba por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar a tu salvador. Por Cristo, con él, a ti Dios, Padre lo impotente, en la vida del Espíritu Santo, por la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a venir nosotros a esa petición de Isaías, para que el reino de Dios venga a nosotros. ¿En qué oración le pedimos nosotros eso? Señor Padre, nos vamos a rezarlo desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nosotros, para que hagamos bendidad. Dios lo haga, bendidad, ven ante nosotros, lo que hay desde el corazón. Padre, nos vamos a rezar, bendidad, ven ante nosotros. Padre, nos vamos a rezar, bendidad, ven ante nosotros. Amén. Amén. La paz del Señor es que siempre con nosotros. Amén. Y con Dios en el Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.